¿Cuál es la lectura que le da a usted a esto? Bueno, la constitución, la jurisprudencia, mucha normatividad hay al respecto de las consultas previas. Todo proyecto que cause un impacto negativo o positivo en una comunidad donde hay un asentamiento que se autorreconoce como afro y un asentamiento indígena debe ser consultado, debe ser llamado a consulta previa por parte de estas comunidades y esta es una etapa que no se ha surtido y que no se ha hecho en el trámite y el estudio de este POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, que además lo radicaron extemporáneamente, debió radicarse a principios del periodo de gobierno y lo están estudiando al final del periodo, incurriendo, induciendo al Consejo Municipal a de pronto incurrir y a rayar con la normatividad legal. Creo que es el momento de que los concejales, de que la administración se detengan, reflexionen y escuchen a las comunidades y que se le deje al próximo mandatario el trámite de aprobación. Creo que sería un insumo importante lo que se lograron consolidar con el consultor Oscar Acosta y luego la administración actual, la próxima, la primera tarea a partir del 1 de enero es retomar la discusión y llevarlo al Consejo como lo dice la norma, que se debe radicar al principio de la vigencia. Entonces no veo cuál es el afán si no van a lograr ni siquiera las actividades del corto plazo a desarrollar en los pocos cuatro meses, cinco meses que le quedan al gobierno. Entonces veo más como otros intereses oscuros que me gustaría pensar de que es solamente rumor de los pasillos, de las comunidades y no estar creyendo que se puedan estar presentando otros intereses por parte de la actual administración para acelerar la aprobación de este POT. Yo le pido a los entes de control que ejerzan un control preferente, preventivo, frente a esta discusión que puede traerle mucho daño al municipio en el evento que no se presente, que no se apruebe una excelente carta de navegación territorial como es el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad. Entonces estaremos atentos, por supuesto, acompañando a nuestros indígenas y a nuestros afros al restablecimiento y a la preservación de sus derechos constitucionales. Ellos tienen derecho a la consulta previa. Deben de ser consultados sobre cuál es el ordenamiento, cuál es la bitácora, cuáles son los proyectos, cuáles son los usos de suelo frente a sus territorios. Ellos tienen autonomía, ellos tienen gobierno propio y no pueden desconocerse sus derechos. ¡Suscríbete al canal!